Que duermas con él, porque sé que sueñas Con poder de ver, mujer que va a saber de ti que te va a ver Si te quedas, si te vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también te voy, si te das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la diez, hasta que vuelan los pies Si te vas, si te vas, yo también te voy, si te das, yo también te doy Y amor, bailamos hasta la diez, hasta que vuelan los pies Te duele el corazón, y conmigo te doy los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te doy los pies Si somos como un beso, yo te da La próxima, la vamos a estar con un beso, lo que nos vemos en el próximo domingo ¡Vamos a estar con un beso, lo que nos vemos en el próximo domingo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!